DELICIAS Pero después de eso se van a tragar sus alivas pendejos Este pendejo parece que las trabas Si no estás atrás en plástico, entonces encaja Este pendejo dice que es en balas Pero parece de ser balazano y la pongo en cara Ya pongo en cara, pero este ya rapero Que me quieren humillar, no creo que le den los huevos ¿Y en dónde yo vengo de DELICIAS? Yo no me achico, ni aquí ni en chigua No mames, aquí el vino no se da la que mal Carnalito, esa rima es muy mala Ven pa' acá que se abra Claro que yo trago saliva pa' matarte con palabras Ya pero papito, mira que de malo Quieren poco flow, la neta te lo regalo Hijo de mil puntas que te sigo ganando En DELICIAS no hay talento y me lo siguen demostrando Ya no está demostrando Ahora vengo tan solito improvisando Estoy nuevo en esto, pero mira que te gano De verdad eres pendejo porque eres ya muy malo Son pendejos, la neta, solo tienen un traje Porque ni siquiera vienen a dar una buena imagen Y tú te derivas solo a los personajes Vienes conmigo, te devuelvo el lunisaje Me vale verga lo que digan estos pinches fecas A la verga putos yo represento la banqueta Pinches pendejos no tienen ni nivel Me la pelan bien en claro, pues me tienen el claro Claro, claro que si trae saliva solo pa' mamarla Porque para rapear aquí no demuestras nada Sabes que tú no tienes talento y todo en la cara Si contra cinco mil contra uno, creo, aquí la arma Ok, vamos a romper todo el micro Todo el flow que tengo pendejo, yo aquí tengo flico Vengo reventando a estos malditos Los de Chihuahua no la pelan, somos el tremendo equipo Somos el tremendo equipo, venimos en río Para hacer el rap que te manda pa'l delirio Tú te crees el mejor del estilo El balas te manda pa'l delirio Ya cállese a la verga, venimos a platicar No lo creo, por eso lo vas a justificar Yo vengo del pasado y fui al futuro carnal Vine a decirte las cosas, lo estás haciendo muy mal La, 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 claro que lo haces muy mal Que pasa, hijo de puta, lo parto en la instrumental ¿Qué pasa? Que no somos iguales Vienen del trío, nos platican sus prácticas sexuales Por favor, ¿qué van a hablar? Vienen del trío porque en su vida van a ganar Son unos pendejos, no la pueden acotar Mejor váyanse a Delicias, callan, si los dan igual Quieren comparar ahorita contra mí Oh shit, si los parto, por favor, cada que me pongo en el mix Con la Liga Justicia yo lo veo aquí Oye, Batman, te quedaste ahorita sin el Robin Como sin el Robin y que van a tirar Nadia te habló, pendejo, ya vete a callar Estos güey, claro, son uno en particular Porque yo, contra tres, claro, les vengo a ganar ¡Tiempo! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Ves un Seifer!